y muy buenas Comunidad de Twitter que es la que me trae un nuevo video estamos con otro The Profile ya que vamos a traer un montón de videos esta semana por el hecho de que terminó el evento por fin terminó el evento y estamos aquí con preséntese por favor Carlos Villela jugué Infernoble Knights quedé en tercer lugar del Latino American Official Tournament y un placer muchas gracias cuéntenos como nos fue en las rondas como vivió el evento antes de pasar al The Profile para que la gente tenga la experiencia y se apunte para el siguiente si es que hay otro siguiente tiene que haber otro siguiente de hecho estuvo demasiado bueno el torneo yo creo que ahorita más gente se unirá de hecho esto crea un hype que debería poderse reflejar más adelante dentro del torneo y que haya más jugadores todos los jugadores con los que me enfrenté sin palabras son jugadores de hecho el primer match me tocó contra un Orcus creo que yo gané el dado si mal no recuerdo y fue un combo en la primera y en la segunda en la primera y en el segundo duelo no me pudo detener no me pudo detener lastimosamente estoy seguro que él podía dar más lastimosamente tenía un gol establecido en la segunda me tocó contra un Dino el Dino creo que me ganó la primera sí creo que sí me ganó la primera y después de eso en la segunda otra vez el control Charles Savage fue muy difícil de él para pasar y también en la tercera el mismo campo nada más que esta vez creo que estaba Gearheart de diferente y tampoco pudo lograrlo más que Smoke Grenade gracias a Smoke Grenade pudo dar la mano y darle el control creo que ese extravance iba a ayudar fuera de eso creo que de los matchos más difíciles que jugué fue contra otra persona de Costa Rica que creo que ese es el tercer duelo si no me equivoco que fue Adam Asimator también me dejó todo el campo por suerte pude pasarle al campo creo que en este deck se necesita demasiado andar Triple Tactics Talents creo que es una de las cartas más poderosas del deck creo que todo de combo debería andarlo pero esta carta sinceramente me ayudó a ganar un montón de duelos y de matcha luego de eso me tocó contra un Thunder no estoy seguro si fue el mismo que me tocó en la semifinal también gané esos dos duelos y también me tocó contra un Bogmatica Eldritch Invoque creo me ganó la primera de hecho yo empezaba el duelo creo no perdón él empezó después de eso me pasó el turno jale una mano un poco cubrida pero jale un conector estaba esperanzado que el conector pudiera pasar lastimosamente le activa punishment y se lleva lo que es el del team con entes y se lleva con punishment se lleva el conector no podía hacer el one ya en el segundo duelo ya me toque empezar tenía buenos extenders creo que se me tiró uno o dos hand traps pero le pude pasar como se llama pude hacer el combo y lastimosamente perdió ya en la última él empieza con un buen campo de hecho él empieza activa la continua de los Eldritch agrega ese normal de Ecclesia creo me sete a cuatro o sea estoy enfrentándome contra cuatro yo jalo y lo único que estoy pensando en ese momento es cómo me quito el campo entonces yo vi que también habían venido punishment entonces dije me había salido otra vez conector y dije bueno lo puedo baitear puedo hacer que use otra vez ese recurso y destruya al conector y al delfín entonces lo bajo cae del fin de hecho aplica punishment me lo rompe por suerte yo tenía extenders entonces él tenía la Ecclesia me activo la espada de los Infernobles a Ecclesia llamo a lo que es Red Layer abajo y empieza a jugar tenía todavía tres atrás y te diré cuáles son hago Isolde ahí me activa Infinity Permanence hasta el momento está bien tenía otro extender lo vuelvo a bajar otra vez Isolde después de eso él me la quiere quebrar porque las otras dos que tenía atrás era conquistador me las activa me quiebra lo que es Isolde entonces cuando yo miro o sea ya baiteé todas las floodgates entonces por suerte yo había jalado también Monster Reward yo activo Monster Reward revivo Isolde había activado efecto y full combo y lastimosamente llegamos a tiempo sí llegamos a tiempo ya había mantenido el control en el duelo ya tenía yo el control en el duelo pero él ya había pagado los 800 puntos de la magia continua de la magia continua entonces lastimosamente el campeón qué mal qué mal de hecho en las rondas primer día terminé invicto me tocó contra en la séptima ronda contra el Adamant que quedó campeón sí muy buen jugador de hecho quedamos en empate por tiempo creo que tú lo transmitiste sí lo estaba viendo yo creo que él iba a ganar él creo que me iba a ganar si si hubiera pasado a Barrow exactamente no tengo dudas de eso es buen jugador me lo quería encontrar otra vez en la final fue mejor el jugador Thunder en la semifinal y se merecía estar en la final esa semifinal igual fue intensa la que transmitimos por el hecho de que ese abanico el talent sacándose el dragón y viendo que realmente estaba el duelo se estaba era un inicio muy brutal para el Thunder y tú empezaste a darle la vuelta al juego pero el Thunder siguió robando brutal siguió robando todo lo posible y fue como queríamos ver ese tercer duelo queríamos ver ese tercer game si la semifinal no le pudo le ayudó demasiado el Nibiru lo presentía pero dije tal vez solo está como bloqueando para que haga otro tipo de jugada pero la semifinal sí lo tenía no tenía más extenders para poder hacer primero heraldo y después terminar hacerle el combo entonces pasó lo que pasó y ese pasó a la fila me alegro por él y me alegro también por el ganador muy bien ¿quieres pasar al Deck Profile ahora mismo? bueno empecé con Phantasmade de hecho es una idea que tuve en último momento el deck usa demasiados bricks y yo creo que usando Phantasmade se puede mejorar la consistencia yendo de segundo es algo que se puede sacar de hecho no es una carta que todo deck Infernoble debería andar yo digo pueden andar otro tipo de cosas pueden andar más extenders de hecho yo jugué este para probarlo sinceramente me ayudó en dos duelos algunos hasta me estorbaba entonces podría ser cambiado de hecho después de eso The Firefly Lady creo que solo con una es suficiente porque la espada te lo agrega estuve viendo esto a continuación de todo el torneo y estuve viendo que sí solo es necesario Kirfit este tiene que ir 3 en cualquier build Infernoble porque es demasiado es muy fuerte o sea tiene la habilidad de robarse una de las formas más fáciles es sacarse a Dragoon del campo por ejemplo Renaut son 3 obviamente si tienes que ir por 3 también es todo deck Astolfo sí es puede ir y no puede ir yo lo uso como extender porque de hecho a veces que hago Norman Summon de Ogier está más adelante o de cualquier otro me hace en Gamma entonces ahí nomás lo remuevo y cae Astolfo y ya puedo seguir continuando la jugada entonces por eso ando 1 Ogier solo se ocupa 1 recordemos que este deck tiene prácticamente 7 reforce para él entonces con él ya puede hacer la jugada segura de tirar a Girfit en el cuarto turno para que no te caiga Nibiru Oliver ando sí disculpa no no continúa hablo como Oliver es buen extender por eso ando 3 de hecho Get Crone normalmente lo uso para la variación del combo donde pongo a Geary Free primero para después de eso traer con Aurora a lo que es O'Lion entonces Get Crone puede venir o no puede puedes andar después si quieres normalmente no usas mucho el efecto descartar y regresarlo al campo puedes hacerlo hay una variación del combo con otro extra deck que si te sirve un montón porque andas librero y andas carrito formula sincron entonces te ayuda a tener más mano yo la verdad estoy jugando de la forma más segura de la forma que me tiran hand traps y yo puedo seguir jugando eso es lo que me gusta más y creo que esa variación del deck tiene ese problema después los conector que obviamente son muy importantes el conocimiento de mano del proponente es demasiado importante ya cuando sabes que no tiene nada tú haces tu full combo de hecho me tocó contra un chileno creo que andaba Salaman Gray creo que me estaba haciendo tiempo no sé si es el mismo que le tocó a el del top 8 era peruano si no me equivoco había un chileno de apellido Montiel si no me equivoco que estaba jugando pero estaba jugando Salaman y creo que me estaba haciendo tiempo porque estaba leyendo entonces estaba leyendo un montón estaba parando demasiado las jugadas entonces hice conector le revisé la mano vi que no tenía interrupciones y le dije ok como estás haciendo mucho tiempo estás haciendo muchas interrupciones no tienes interrupciones voy a seguir jugando y hacer eso fue como tercer duelo el genba se anda porque es tuner de dos y es fuego yo he visto que algunos builds que andan de hecho gama y andan como se llama teleport porque te sirve si te otra vez te hacen imperman tu puedes activar esa y traer el tuner de dos se ocupa el tuner de dos vamos a genba porque es fuego y es warrior entonces ahí viene la sinergia el uso de él si la sinergia después un red layer de hecho red layer también es una carta que solo se va por uno lo puedes buscar con la esposa exactamente es gratis prácticamente te ayuda a quitarte los heraldos y si no si no tiene más carena pues destruyes el heraldos y ya tienes una negación menos las tres espadas van más que fijo en el deck después el autonomous action unit de hecho esta es una muy buena carta me ayudó a ganar muchos matches habían duelos que la activaba hasta dos veces porque la recuperaba con renaldo entonces normalmente hacía quantum red layer atacaba a su heraldo revivía a su heraldo me lo dejaban pasar no sé por qué después de eso hacía renaldo pepe no hacía otra cosa le batía una negación con el heraldo hacía renaldo de special volvía a agregar autónomas volvía a revivir el heraldo y el biot y eso ok después de eso está obviamente heritage living fossil que es un extender de monster reward que sí me ayudó demasiado buen extender tienes el rota que también va a fijo que prácticamente es el lema del deck te hagan confiscación la verdad es muy 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 difícil que te quiten la carta más fuerte de tu deck o la carta con que vas a hacer el starter de hecho había veces que yo miraba que tenían dos Dark Worlder en la mano no me importaba no me importa hazme Dark Worlder en un buen pero yo te voy a te voy a bajar tu iniciador para que no puedas guardar entonces no había problema la triple tactical talents que tiene que ir en todo de combo ahorita te ayuda a quitarte la otra hand trap o te ayuda a conseguir tu jugada si no tienes una buena mano y también te ayuda a quitarte los monstruos que no se pueden salir del campo así como de Raúl esta carta es la que me ayudó a ganar demasiados duelos es muy importante darle en el deck después de eso a los impermanence que es la opción que yo elegí de hand trap no me gusta gama porque el deck en sí ya tiene muchos brinks o sea la carta es buena gama no me malentina gama es demasiado buena este formato si destruyes el starter de un montón de decks prácticamente pierde pero a mí no me gustaba el deck en sí ya tiene más shell streaks ya tiene más cartas que con ellas no puedes jugar entonces que me salga el driver en la mano que es muy buena la gente no se le espera ya casi no se usa de hecho la gente no se espera que prácticamente el order también es muy débil en esta carta después Nibiru decks combos obviamente los combos de Grey que normalmente cuando yo empiezo y sé que me ponen tanta gente meto los después Cosmic Cyclone para Matches Eldritch y lo complemento con dos Lightning Storm y dos Seven igual que para Altergeist y todo ese tipo de cosas Dark Ruler No More que prácticamente van también para los combos que te dejan un heavy board así como como Adamant y ese tipo de cosas para mi Extra Deck ando mi Savage que es parte del combo el Coral que me ayuda a sincronizarlo poder destruir una carta al oponente si vas de segundo y después de eso jalar entonces es muy bueno el Heraldo que lo ando algunas veces el Heraldo cae otras veces se usa como parte del combo para colocar a Schrauss en el campo para hacerle el Smoke Granite entonces es muy buena cosa que estoy pensando recortar es el 5 que tengo de Highland Solid estoy pensando porque la gente está andando el monstruo de X-Ogra anda también en Gamma normalmente si te destruyen el monstruo no puede llevar entonces terminaría tu combo ya en Gearford te sirve como X-Sender entonces es algo que estoy pensando después de esto tenemos a Roland que es parte del combo te ayuda a agregar al final del turno y también a darle una interrupción a Schrauss en el turno del oponente después está Schrauss el MVP del deck de la carta insignia el máximo el máximo Marsha que es parte del combo Omega lo uso de hecho Omega si lo vi algunas veces tiraba Omega tiraba a Schrauss y le quitaba las dos últimas cartas que tenía mi oponente en la mano por ejemplo realmente sirve por si te quieren votar con dogmática en tu stand by face regresa lo que votaste en Memphis perdón después de eso está Tatsunoko que con él te ayuda a sincronizar de la mano he usado a Red Layer con Tatsunoko y hago Omega o hago Savage creo que lo voy a recortar porque no sé mucho esa jugada y creo que voy a meter Tatsunoko si en mi semifinal yo hubiera tenido Tatsunoko en el extra le hubiera dado vuelta pero no pude no lo tenía de hecho el Tatsunoko si lo andaba inicialmente pero decidí quitarlo por andarle Tatsunoko después de eso ando Access Code que Access Code es muy bueno lo vi sus tres veces active el efecto tres, cuatro veces algunas veces porque ando demasiados ¿cómo se llama? links ando demasiados links de diferentes atributos entonces eso te ayuda después de eso tenemos a Chris Run obviamente el MVP de todo lo deca ahorita es una de las opciones también por las que ando Funtas May porque sé que la mayoría de los decks están comunicando con Chris Run entonces eso yo sé que Fantas May tiene para caer ya para caer y solda ando dos y también porque si te hace ¿cómo se llama? el que andan los decks y los sabros que te eligen tres del extra y te los botan al cementerio el True King de tierra listosa listosa después de eso link cross obviamente es parte del combo haces ahí el 5 de 5 y ya puedes agregar el True Empty y también tenemos Aurora Don que es el que te ayuda a terminar el combo es muy bueno algunas veces puedes usar el efecto de Aurora Don y si tenés el Smoke Grenade en la mano usar el efecto quebrar el Smoke Grenade y quitarle una de las manos más a tu oponente entonces muy buen deck demasiado buen deck es bastante bastante consistente la verdad que he visto muchas versiones de Infernoble pero la mayoría tienen muchas muchas cartas la última que vi tenía 60 cartas y por lo que me ha explicado durante el video es que eso el mazo contiene una cantidad de bricks peligrosa sobre todo por la mayoría de las cosas son por los equipos los equipos robarlo es horrible es muy grave es discutible pero las demás si no te tiran nada descontando el nivel fósil robar la espada robar el automático es robarlo si es horrible es horrible pero de hecho mira el autónomos me tiran digamos el Nektor me le tiran Ash por ejemplo uso el autónomos revivo al Ash y hago un combo ¿cómo se llama? Halky Fibrax por ejemplo hago el combo Halky Fibrax y ya sigo jugando el Living Fossil es también por lo mismo me destruyen digamos por ahora algo me vivo a mi a mi monstruo que fue destruido entonces lo que trato en el deck es hacerlo lo más jugable posible tener y minimizar las Manus Bricks que existen dentro del deck si es muy peligroso realmente conecto 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 con el deck es muy bueno eso mismo hace requer entonces tienes que jugarlo de la manera más segura exactamente es como cuando uno jugaba es como la época del Dark Warrior que uno intentaba tener siempre en la mano la jugada y el y el plan B por la destrucción de la jugada porque obviamente como hacer un combo si te reavientan el starter o te joden el starter fuiste bueno y ahí te caes eso es prácticamente prácticamente buen condition para el oponente pero eso es lo que me trata había veces como te digo que si and punishment por ejemplo y me quitaba mi starter y todo y yo podía seguir jugando eso es la ventaja que creo que el deck Oliver te ayuda de hecho a poder jugar porque descartas las cosas para digamos hacer azolfo o hacer gear y seguir jugando hacer tu izolda y seguir jugando entonces creo que una buena versión si haría algunos cambios creo que tal vez si me meto a hacer el siguiente torneo pero si quitaría unas cositas que yo creo que necesitaba y no lo tuve en el duelo lo voy a contar ok ya tenemos llegando la parte final quieres mandarle salud a la gente porque yo vi en el stream porque había mucha gente también te estaba apoyando así que yo creo que hay saludos de por medio ¿no? si, si, si de hecho es mi team de Honduras simplemente como nosotros vivimos en Honduras una situación un poco delicada acá no tenemos accesibilidad a jugar torneos muy grandes entonces nosotros por lo mismo creemos que Konami más accesible ok es mi team se llama Team Justice League tenemos un canal en YouTube donde hacemos algunos replays algunos tops del torneo entonces un saludo a todos ellos un saludo a todos los de Honduras que estuvieron pendientes del torneo aquí hay buenos jugadores aquí hay buenos jugadores y nos verán muy seguido en torneos y en torneos me parece me parece nada más por decir para poder mandar el final del video nada más muy bien entonces hasta aquí el video chicos recuerden que se suscriban y se den like mi video te mando muchas gracias por estar aquí muchas felicidades por tu top espero verte de nuevo durante los posibles eventos que se puedan venir en el futuro así que esto ha sido todo adiós un saludo un saludo